El Círculo Mágico El Círculo en donde está metido el hombre de Vitruvio, o sea el hombre armónico de Leonardo, ese que está de brazos abiertos, doble porque es hombre, es mujer. Ese es el Círculo Mágico. Y el alma del mundo es la base esencial del diálogo del timeo de Platón. El timeo de Platón, igual que el Círculo Mágico de Leonardo, hasta ahora nunca habían sido descifrados. En cuanto a las ideas, pues no señor, detrás hay un gran conocimiento científico que llega inclusive a manejar hasta matemática cuántica. Esto vamos a verlo ya en mi libro último que acaba, que está por salir. Ya lo tengo aquí, se los voy a mostrar. En ese dibujo de Leonardo está todo. El universo, la gestación del hombre, sistemas planetarios. No se ha hecho nunca, en ninguna parte del mundo. No se ha descifrado. Es otro universo, otra matemática, otro espacio-tiempo, otra cosa. Más allá de la expresión misma del arte, la vida misma. Sí, allá no es el arte. Ahí está por encima de la vida misma el conocimiento.